Hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias por acompañarme un ratito más. Hoy día vamos a hacerle una ofrenda a nuestro querido Ganesha. Ah, se lo teníamos un poquito abandonado, pero bueno, no, no está abandonado porque acá está siempre cuidado, siempre con su velita, siempre con algún pedido, con alguna ofrenda, que las ofrendas son hermosas. Hay que traerle ofrendas, ¿ah? Yo siempre les digo, cuando ustedes traigan imágenes a sus casas, tienen que darle ofrendas para que esas imágenes estén siempre protegiendo, estén siempre actuando, ¿bien? Si lo dejamos ahí tirado en el olvido, bueno, después no pidan, después no pidan porque no van a contestar. Vamos a escribirle en un papelito un pedido de abundancia, porque el otro día les dije, vamos a hacer, pidan que es lo que quieren cambiar en ustedes, de ustedes, que está ahora, por ejemplo, ahora tengo esta propiedad, pero quiero otra. Y empezaron a decirme, pero no tengo la plata, pero estoy sin trabajo, pero, 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 pero. Bueno, no me importan los peros, solamente les dije, fíjense dónde están y escriban dónde quieren estar, ¿bien? O sea, es una forma de saltar mentalmente de una, de un estado a otro, ¿bien? Se entiende, porque empezaron a decirme, oye Ale, pero justo ahora no puedo hacer esa petición porque mi esposo está sin trabajo, o yo estoy sin trabajo, o yo no he juntado plata, no interesa eso. Lo único que necesito que escriban y que anoten es, hoy tengo esto, por ejemplo, hoy tengo una bicicleta, mañana quiero tener una camioneta, ponemos así, o quiero tener una moto, ¿bien? Esa es el forma, es la forma del salto, o sea, no es, ay, pero no tengo esto para llegar a, ¿bien? No me importa lo que no tengan, eso es pedir desde la carencia, y no se pide desde la carencia, pidan desde la carencia, ¿bien? Entonces, vamos a hacer el pedido con lapicera en color azul, por ejemplo, vamos a poner, eh, tengo esta casa, tengo esta casa, y estoy agradecido, ¿bien? Y estoy agradecido, y abajo ponemos, quiero mi casa nueva, quiero mi casa nueva, por ejemplo, y tenemos que ver cómo queremos nuestra casa nueva, eh, que tenga garage, con garaje, que, eh, pueden poner con quincho, con pileta, con pileta, eh, que tenga, por ejemplo, 500 metros de terreno, 500 metros de terreno, ¿bien? ¿Se entiende? O sea, no me importa que no tengan la plata ya para hacer eso, ¿bien? Ustedes tienen que poner qué es lo que tienen y qué es lo que quieren, ¿bien? Entonces, tengo esta casa y estoy agradecido, quiero mi casa grande, con garaje, con quincho, con pileta, con 500 metros de terreno, ¿bien? Y estoy agradecido, ¿bien? Y estoy agradecido. En un papelito cualquiera, yo encontré este papelito, ¿ven? Lo estoy escribiendo ahí todo, 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 en lapicera azul, ¿bien? Ponga, tengo este auto y quiero este otro auto, ¿bien? O tengo este trabajo y quiero este trabajo también, ¿bien? Bueno, eh, ponemos, ponemos lo del, pongan lo del trabajo, si quieren poner, eh, por ejemplo, tengo tanta cantidad de plata en el banco y estoy agradecido, y abajo ponen, quiero tener, quiero, ponganle, quiero 50 mil pesos argentinos o el peso que quieran ponerle, quiero 50 mil pesos más en mi cuenta del banco y estoy agradecido, ¿bien? Entonces, tengo, tengo, por ejemplo, eh, mil dólares, mil dólares, eh, y estoy agradecido, y estoy agradecido, y abajo ponemos, quiero, le agregamos un cero más, jajaja, total, estamos pidiendo, quiero 10 mil dólares, 10 mil dólares y estoy agradecido, ¿bien? Todo eso lo tienen que ir poniendo ustedes a, a medida que van, que van pensando en lo que tienen y por qué cosa quieren reemplazarlo, ¿bien? Bueno, una vez que ya escribieron todo el pedido de un lado, del otro lado vamos a escribir el mantra de Ganesha, OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, bien, ponemos, ahí se los paso, OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, que sería el NAMAHA, es como el NAMAHA, mi alma saluda tu alma, mi respeto hacia tu respeto, ¿bien? NAMAHA, bien, a ver, ahí se los pongo para que, OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, y pueden repetirlo, como mantra, todo lo que han pedido, con el OM GAM GANAPATAYE NAMAHA, ¿bien? Acuérdense que los mantras se repiten 48 veces y 108 veces también, así que bueno, pueden repetirlo, como mantra, ¿bien? Añadiendo o agregando todo lo que, todo el pedido que han hecho, ¿bien? Y así, lo van a enrollar hacia ustedes, he prendido, le prendí una velita verde, ¿bien? Le prendimos una velita verde, y el pedido que está acá, ¿bien? Con todo lo que se le ha pedido, simplemente lo vamos a atar con un, con un hilito de color verde también, conseguí lo verde, si no tenés hilo verde, bueno, puedes ponerle un hilito blanco o rojo, ¿bien? Y lo atamos, lo atamos, siempre hay que hacer rituales de abundancia, acuérdense, por ahí yo no estoy subiendo rituales de abundancia en el canal, pero hay un montón, así es que cualquier ritual de abundancia para la semana les va a venir de 10, ¿saben? Bueno, le hacemos dos, y pueden ir diciendo, Ongam Ganapataye Namaha, Ongam Ganapataye Namaha, ¿bien? Bueno, y ahora si se lo queremos dejar a Ganesha acá, bueno, le hacen, le hacen un collarcito, ya me encanta hacerle los collarcitos a Ganesha, porque en realidad, todo lo que uno pide, está funcionando, ¿ah? Entonces, hacemos el nudito ahí, y simplemente se lo vamos a colgar acá, para que lo tenga, ¿bien? A ver cómo quedó, miren, así, ¿bien? Bueno, le dejamos la velita verde, que es la vela que representa el movimiento en lo laboral y en lo económico, si no quieren esta, pueden ponerle una velita de miel también, también sirve una velita de miel, y me van a decir, no, hay velas de miel en mi país, Alejandra, bueno, busquen una velita blanca y la untan con miel, ¿sí? Ahí se los arregle, no digan después que, ay, no tengo, esta mujer que pone cualquier cosa, bueno, y nada más, se terminó el ritual, miren qué bonito, qué hermoso, y qué agradable, hagan varios, hagan varios pedidos, hagan mucho movimiento energético sobre pedidos de abundancia, es muy importante que ustedes mismos estén conectados con su abundancia, ¿bien? Recuerden que el que pide, se le dará en gran cantidad, ¿bien? Y aquel que no pide y no agradece aún lo poco que tenga, también le será quitado, ¿bien? Bueno, está en la Biblia, no me lo inventé yo, bueno, un beso gigante para todos, que tengan una excelente jornada y gracias, 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 mis amores, nos vemos en el próximo video como corresponde, chau, chau.